Ah, bueno Hola gente, ¿cómo andan? Capítulo 7 de Mafia A ver, entremos como caballeros A esto que supuestamente es un hotel, súper lujoso, pero también parece ser un prostíbulo o algo así Buen día Mira, este es Andy Ryan ¿Qué estás mirando? Usted es muy apuesto ¿Qué estás mirando? Es lo único que sabe decir, ¿no? ¿Tienes algún problema? Ninguno A ver, aquí hay un señor Buenas Ahora está muy tranquilo, pero espere hasta la noche Oh, ¿qué pasa la noche, señor? Ahora está muy tranquilo, pero espere hasta la noche Bien, a ver, no recuerdo mucho este... No recuerdo mucho este nivel, pero sí que me acuerdo de algunas puertas Voy a subirle un cachito el volumen Porque las voces fuera de las cinemáticas están un poquito bajas, ¿eh? Sonido, música, coche, voces Un poquito acá Y un poquito acá Bien En todo caso yo simplemente no hablo cuando hay cinemáticas, cuando hay charlas y ya está Hay puertas que por ahí uno golpea y se escucha a la gente haciendo lo suyo Opa, ¿se abrió esto? Supongo que será para alguna misión Hay varios caminos que tomar Bien Corre Chami Vamos a hablar con el señor acá Buen día Buenas tardes ¿Dónde podría encontrarle al encargado, por favor? Está almorzando en el restaurante del hotel, señor Está justo tras esas puertas Es el hombre que lleva un traje blanco Muchas gracias Ok ¿Esta es la persona que debo matar o no? Bien, a ver, hay gente haciendo el amor en pleno ¿Qué piensa de las chicas del lugar? Esto es el paraíso Sí, señor Lo es Buen día Pónganle un poco más de acción, chicos El traje blanco Es allá el que está en Cuidado Lo veo y quiero unirme a su fiesta Solos Uy, qué altas tortas son Buen día No No hace falta Bien Si es esa persona Todavía no vamos a ejecutarla ni nada Porque De acuerdo Porque no quiero quilombo acá, sí Vamos Tenemos dos misiones que hacer acá Buen día Hablar con el camarero No, no es lo que quiero Voy a correr un poco Hay una segunda misión acá Que es justamente Buscar a una ¿Puedo usar el ascensor? No Buscar a una chica Y matarla A una prostituta Bueno, con algunas personas no podemos hablar Esto también nos lleva a las escaleras Es por alguna razón seguro Acá está Ok Ok, 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 ok Vamos a deshacernos ya de esto Oh, no es acá Bueno, es un lugar muy, muy parecido Sí, señor Por alguna razón se abre Estoy segurísimo Escuchen un poco Oh, Dios mío ¿Qué están haciendo, mamá? ¿Por qué esas personas se tocan? Oh, sí, es acá Ahora sí Hay una cama, dos plazas No, están Me están Me están jodiendo Ahora sí, ¿no? Y no tampoco ¿Con qué detalle? Hacer estas habitaciones así tan Detalladas, entre comillas Para lo Para lo que se podía en la época Y no ponerle nada 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 por acá Espero que te fuimos Nada por acá Escuchan Chicos No jueguen a eso Serán en el siguiente piso en todo caso Por acá no Estoy llevando las escaleras Sí Estoy entendiendo un poco La estructura Del edificio No es acá Oh Una persona que se excita Cada vez que toco esa puerta Un piso más ¿Se puede o no? Buen día ¿Por qué no me invitas a una copa? Oh No sé qué decirle Me ha dejado ahí Un poco sorprendido Sí Sí Voy a ir abriendo todas las puertas ¿Qué está pasando? Qué terrible este juego Qué terrible Buen día Nadie por acá Ahí está Oh no hay nadie Quizás en el baño Súper despacito ¿Qué? Tom Felicidades Gran héroe ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sucede? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres de mí? Lo siento Michelle Pero oí que un montón de gente Fue eliminada porque tú hablaste Y alguien ha perdido un montón de pasta Eres peligrosa para nosotros Eso Eso no es cierto No podría ser cierto Tom Espera Yo Yo no sabía que había Perjudicado a nadie Quería ayudar a mi hermano Lo sabía Esto solo me podía pasar a mí Un encorro No puedo matar a una jovencita Una joven ingenua Que solo quería ayudar a su propio hermano Probablemente un auténtico bastardo Por otro lado ¿Merece la pena que me maten por ello? Vístete y sal fuera Gracias Este lugar va a estallar dentro de un momento No quiero verte de nuevo por esta ciudad Nadie puede verte aquí nunca más Muchas gracias En esta ciudad estás muerta Vete y no vuelvas a dejarte ver por aquí ¿Lo entiendes? Te prometo que no volverás a oír hablar de mí Ok No, lastimosamente Bueno, lastimosamente Qué malo soy No nos dejan elegir Si esto simplemente la encontramos Y automáticamente la perdone Ya está Pero está bien, ¿eh? Pega con la... Digamos con el modo de ser de él Que justamente Dudó mucho en matar a ese muchachito Que se había accidentado con el coche Y al final lo hizo Pauli Y bueno Hola ¿Tienes algún problema? Ah, qué pesada la gente Por favor Director Tengo que poner una bomba Eh... Debajo de la mesa A ver Es acá, ¿no es cierto? Y si yo entro El tipo se va a enojar ¿No? Ok Aparentemente no A ver si encuentro el lugar No está acá Me parece De que la única forma entonces De hacer esto Es ir a matarlo Allá abajo en el comedor ese Así que vamos a hacerlo de esa manera Y luego voy a tener que ir escalando Lentamente Con mis armas ¿Qué pasa? Voy a cerrar esto Y acabamos Sí, tengo un poquito de moco Este es el modo en el que acaba Todo el que se vende a Moreno ¿Qué quieres decir? ¿Qué se te ha perdido por aquí? ¡Ayuda! ¡Aquí hay un loco! ¡Que alguien se ocupe de él! Bien Oh, oh Ahí está Bien Ya está muerto Ya está muerto y bogeado El objetivo La verdad tengo que salirme de acá Como se imaginarán No va a ser fácil Vamos a irle ¡Eh! ¡Eh! Me ha sacado bastante Miren esto recortadas Se las quiero ¿Cómo recogía esto? ¿Con E? Con este Mi copeta recortada Y Voy a quedar con esto Y ahora sí Debería ir subiendo ¿No? ¿De dónde me disparan? ¡Eh! ¡Mirá ese! Tan quietito que estabas Ah, claro Esto se dispara a dos Tengo que Gasto dos balas Y después tengo que recargar Bien Hay llaves Ahí atrás Así que vamos a ir Rápidamente para atrás Uh, medicina Con diez Me voy a curar un poquito Sí, señor La llave Y sigamos Voy a subir Por la escalera Esta del 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 costado ¿Eh? Me parece Algo un poco más lógico Creería que acá no va a haber Tanta resistencia Me como cuando se pone En primera persona Esto Y creería también Que tengo que ir A la azotea O sea A la puerta Que decía Director Así que Un momento ¡Oh! 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 Ahí, ahí, ahí ¿Muerto? Sí Es el guardia que tenía ¡Oh! ¡Oh! Reaccioné de orto Porque estaba enfrente Esperándome ¿Qué es lo largo? Esto es una puerta secreta Ahí Bien ¡Uhú! Pongo la La bomba Mientras me están Apuntando Atentos ¡Uh! Me están dando con todo ¿Eh? ¿Podés por favor apurarte Tommy? Tommy Tommy ¡Tommy! ¡Saca el El arma! Amigo Tommy ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Noooo! Mira que loco Mira que loco Esto Que locura Ojalá la prostituta Ya ha salido Se ha llevado tiempo Porque Muy bien A escapar, gente A ver Tengo que buscar La forma de bajar De acá ¿Será que moriré hoy? La forma de bajar De acá No es esta cornisa ¿No? No, no creo ¿La puerta? Súper dibujada La puerta Esta Uh, policías A ver Si viene la cana No tengo idea Por donde bajar A ver Porque acá no me aparecen Estas puertas No me aparece El símbolo para Oh, por acá Por acá Si, si, no Uh, están dando con todo Encontrarán de todos modos Me voy a quedar con la escopeta Que aunque hay que recargar Más seguido Tampoco Por acá será O por el otro lado Por el otro lado, ¿no? Por este lado Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta de que sí Oh Un momento Ay, ya bajé Y no puedo volver a subir, ¿no? No ¿Y entonces? Hay una cornisa ahí Hay policías abajo Eso sí Escucho Oh A ver Un momento Ya tengo que hacer esto Y esto No quiero matar a nadie ¿Será? ¿Es la última vez que hago eso? Venid aquí Tenemos un pequeño problema Tengo que hacer esto ¿Tengo que para Te esquivo Con mis poderes Tengo que saltar ¿En serio? A ver ¿Cómo sale esto? Oh No es tan difícil No es tan difícil Sube Tommy Baja Tommy Bueno, ahora hay policías Enfrente No sé si el rango De mi escopeta va a dar Para que llegue hasta allá A ver Vamos a probar Bueno, acá no Porque justo tapa No, voy a cambiar A la pistola Voy a hacer de este tipo Eh Ah, no tengo balas acá Ok ¿Tengo otra pistola? Pues sí A ver Vamos a bajar por acá Por acá No sé si me va a hacer daño acá Oh Sí No te puedo creer Sí, había una Especie de escalera Por el otro lado Uh Viene un cana Me cambio la escopeta Voy a recargar un momento Y vamos a intentar Desde cerca Si es muy buena esta Recargar No, señor Oh Recarga, recarga, recarga Esta es muy buena de cerca Pero El tema es Tener las balas cargadas Porque Ahí por ejemplo Perdí una, ¿sí? Porque no disparé las dos Automáticamente perdí La que no disparé Bien, ya está Vamos a cambiar de arma Porque Supongo que los policías Tienen Colt ¿O no? Sí Colm 911 Pero no es la misma, ¿eh? A ver No, Colm Especial Detective Tienen ellos Vamos a recargar No se encontrar nada Oh, oh, oh Mirá Qué negro esto Qué negro Se estaba haciendo el ninja Laica ninja Laica ninja Muérase, por favor Balas 13 Balas 13 Voy a recargar Nuevamente Y ellos entraron por acá ¿Será? A ver No, está cerrada Oh, oh, oh Arriba ¿Cómo subo? La grandilla está rota Ay, pero ¿será que es la idea? No, no es la idea La idea es ir por acá Evidentemente No sé si puedo pasar Sin matar a nadie Hay una escalera Por favor A ver No, sí Hay que ir por la escalera El tema es ¿Cómo lo mato a esto? Vale Muere Muere Dos tiros en la cabeza Y el negro no muere ¿Ha muerto? Ha muerto ¿Ha muerto o no? 31 de vida Evidentemente Este arma no saca Nada O sea Nos saca lo suficiente Como para Tampoco sé si puedo Por ahí Justo hay dos policías Que son inmortales Porque el juego así Lo requiere Y yo estoy acá Boludeando Intentando Matar A ver Dios Tengo que subir igual Oh Ok Es automático Bastante alto Va a ser un puente ¿No? Sí Decime que va a pasar En una sistemática Y no me va a obligar A mí a pasar por ahí Toda la paciencia Toda la paciencia Ah por favor Si se llega a resbalar eso ¿Sabes qué? Qué linda caída Justo a mí Justito Qué grande El sacerdote Qué gracioso Porque el nivel anterior Se llamaba la prostituta ¿No? Qué locura Están reconstruyendo la iglesia Vamos a curarnos un poco Que tenemos 28 de vida Ojo Ahí está 100 Vamos a bajar acá En primera persona Porque me gusta Y abrimos esto Y nos fue arrebatado De un modo inesperado ¿What? El señor espera Su rebaño Con los brazos abiertos Y a los que son Como Billy Se les espera En el reino celestial Billy era un buen hijo Hermano y amigo Todos le recordaremos así ¿Qué? Y rezaremos por su salvación Ya que hizo tanto bien Y ahora al amigo de Billy Que estuvo con él Durante los últimos instantes De su corta vida Le gustaría decir unas palabras No Estos son los tipos Que estaban en el auto Gracias padre Que al final uno murió Y el otro se salvó Y no nos dimos cuenta Este se salvó justamente Quería presentar hoy Mis respetos a Billy Y decirle que le consideraba Como mi propio hermano Y que su muerte Ha sido una gran pérdida Para mí Yo estuve presente En el momento De su muerte Y ¡Es ese! ¡Ese es el bastardo Que mató a Billy! ¡Ve a atraparle! ¡Shit! Claro Y son todos De la mafia ¡Agáchese padre! ¡No! Encima me deja ahí Me deja ahí Que negro Me acabo de curar Amigo A ver si ¡Uh! Lo hizo atravesar Le hizo atravesar la pared Y mi arma es súper potente Viene a ver No voy a poder recoger El arma de él Pero me parece que era Una col de las De estas No esta es una col Ah claro La col de detectiva Reemplaza a la col normal Sería Me gusta porque es súper Es mucho más precisa Yo lo siento Me voy a cubrir Atrás del ataúd Es súper irrespetuoso Pero ustedes quieren Matarme Así que Arriba hay uno Con una Thompson ¡Oh shit! Me gustaría Matar a este sujeto Se me cagaron las Balas en esto Pero por alguna razón No puedo matar a este sujeto Vamos a centrarnos En el de arriba ¿Cuántas balas va a necesitar Para morir? ¡Perdónenme la vida! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjeme vivir! ¡Uuuh! Se cayó y todo No, por favor Perdónme ¡Déjeme en paz! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tenga piedad! ¡No me mate! No voy a matar a nadie ¡Oh, oh, oh! Te veo Oculto En el confesionario ¡No, por favor! ¡Tenga piedad! ¡No me mate! ¡Momento, momento, momento! ¡No me mate! ¡Todo el mundo aquí! ¡Rápido! ¡Déjeme en paz! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡Perdóneme la vida! ¿Viene el más? ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡Perdóneme la vida! Quiero recoger unas armas Con detectives Y reemplazar a la que tengo ¡Por favor! ¡Tenga piedad! ¡No me mate! ¡Opa! ¿Y eso? ¡Uh! ¡Momento, momento! ¡Momento! ¡Momento! ¡Momento que vienen con las... ...con las pesadas! ¡Pas chelo! Porque no respetan nada Estamos en un funeral Dentro de una iglesia A los tiros Y les aseguro que esto Tiene mucho más tensión Y es mucho más Creíble Que el tiroteo De la iglesia de GTA Una vez que Que se casó No, una vez que fueron Al ¡Uff! Al Funeral de Francis ¿Se recuerdan? Estoy con 13 de vida Un tiro más y 5 balas 10 de vida Bien, tengo más balas acá No me queda 6 No me mate Perdóneme la vida ¡Venid aquí! ¡Que me mire! ¡Por favor! ¡Porque no hay un problema! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! Ok Ok Creí que no iba a pasar esto De una sola vez ¡Oh! ¡Solo soy yo! ¡Hijo mío! ¡No dispares! ¡Estoy desarmado! ¿Qué has hecho, hijo mío? Tanto sufrimiento Para nada Dios sabe perdonar Pero esto es terrible El asesinato Es el más grave De los pecados Yo lo sé, padre Pero de algún modo Todo se fastidió Cometí un gran error Tanta gente Ha muerto Sin una razón Sí El señor Trabaja de modos Misteriosos Padre Esas personas Eran criminales Mentirosos Asesinos El que yace En la parte delantera Quería violar a mi chica Quizás Dios Lo quiso de este modo Mucha gente Tendrá una vida Más tranquila ahora ¿Pero qué hay de ti? Podrían haber hecho mucho Con sus vidas ¿Eres capaz De mirarte a la cara? Tus manos Están manchadas Con sangre Que nunca podrás lavar Eso lo sé, padre Mira a tu alrededor ¡Qué desperdicio! Tendremos que consagrar De nuevo a la iglesia Está lleno de disparos Mis feligreses No pueden entrar ¿Qué voy a hacer? Dinerito Quizás esto ayudará Bueno Alabao sea usted Terminó el problema Me merece por mi alma Padre Lo necesitaré Lo haré Hijo mío Ciertamente lo haré Terminó el problema Y se cayó Por cierto, padre Su pequeño discurso Sobre Billy Me estaba preguntando Sobre su conciencia Billy no era una persona Tan buena Y no hizo el bien Cuando estaba vivo Sí, sí Él también mintió El padre también mintió Dios mío ¿Cuánto vamos? 27 minutos 28 casi Depende de lo que tengamos que hacer Por ahí lo dejamos acá Que la verdad Un capítulo bastante intenso Vuelve a lo de Salieri ¡Uh! Estoy con... Están buscando la policía Y enfrente había uno A ver Vamos a guardar el arma Aunque ya no nos va a ayudar Porque estábamos Con las esposas ahí Necesito un coche Acá está la... El andamio este Tengo nueve de vida En serio Me dejó con los nueve de vida Que... Vamos a intentar... Uy, acá hay un bombero ¿Es que viene otro? Ah, no Vamos a intentar Agarrar un coche de estos ¿Qué hizo eso? Bajesé Bajesé En serio Es una... Una emergencia Bien No sé si es que tengo que Perder a la policía Antes de llegar a lo de Salieri O con llegar Me es suficiente Tengo que cruzar A ver Un momento Voy a la cara izquierda Si manejo bien también Probablemente llegue en una pieza ¡Uf! Me quedo trancado acá Agarré un coche Bastante Lento La cara viene Detrás Estoy huyendo Así que Enseguida probablemente Esto pase A disparos ¿Eh? No estoy seguro Exactamente Cómo funciona esto Pero como no me detengo Lo haré que se pongan Un poco más violentos Vamos a intentar cruzar Por ese otro puente Estoy viendo Por dónde me convendría Vamos a hablar a la izquierda Por ahora Está lleno de canos Vamos a entrar acá en la avenida Se me están llenando De 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 multas ahí Aléjese Aléjese ¡Oh! Dios mío Vamos a volar acá Donde más o menos se pueda No quiero atropellar a nadie Porque no quiero que esto Se Se agrave más Vamos a volar acá Y acá Déjese Déjese ¡Uh! Por favor ¿Qué botón miraba para atrás con C? ¿Puede ser? El chuchito estaba bajando Al no con C Cambiaba la cámara Cambia Tiene una cámara más de arriba Mucho más práctica Un chuchito llegué cuando estaba bajando el puente Porque si llegaba cuando estaba arriba No iba a poder hacer nada Se iba a pudrir todo Bien Acá Vamos a Volar por acá Y darle derecho Ya pasamos un poco los 30 minutos Pero bueno Ya lo dejamos Ya lo dejamos Bien Las esposas allá arriba Están transparentitas Bueno, ahora ya no Porque me veo un cana Que estaba En la calle Pero en cuanto lo pierda acá ¡Cuidado! ¿Qué tema es ese? No sé si Si debo perderlos Para llegar a los de salir Vamos a ver Por favor Por favor Me parece que sí Ayúdenme ¿En serio? Ok No iba a poder entrar No iba a poder entrar Y no puedo ir más rápido que esto A ver Vamos a intentar perderlo Vamos a pasarnos un poco Pero Pero quiero terminar ahí en Versaneli Vamos a pegar la otra manzana corriendo Qué pena que no puedo subir por acá No sé Hacer una especie de Trepar Sí, de trepar Como era en San Andreas ¿Cómo hago? Hay un cara enfrente Esto va mal, ¿eh? Este me va a atropellar seguro Este que viene atrás mío Me va a atropellar seguro Y encima cuando voy a pata No me muestra el radar Así que tampoco veo los autos Duerme Parece que va por la vereda Quiero mirar un poco Va por la vereda Qué violento A ver, ¿cómo hacemos? Nueve de vida tengo encima Si me llega a tocar con el auto Ya fue Debería subir a un coche nuevamente Y tratar de salir Lejos de acá Porque a pata No voy a poder perderlos Evidentemente Estoy muy cerca De lo de salir Y así como No sé cómo hacer acá Y encima parece que allá enfrente Hay otro policía Dios mío A ver, lo que no sé Si los policías que me siguieron Hasta dentro del patio este Del bar de Salieri Siguen ahí Porque por ahí Si yo entro ahora a pata Y este auto no me puede seguir Figura como que los perdí Ya está Ahí está el bar de Salieri No, porque viene una pata Voy a intentarlo igual Pero no creo Estargar Técnica súper fabulosa Ahí las esposas me muestran Que no me ven Sí señor Ok Bueno, lo vamos a dejar acá Porque se alargó bastante esto Vamos a mirar esta cinemática Obligatoriamente Y luego si lo dejamos Debes estar bromeando ¿Verdad? No ¿Cómo podrías salir de esta? Ahora era todo realmente malo El padre de Billy El concejal No estaba nada contento Con nosotros ¿Qué te parece? Y estaba conchabado Con los de Morelo Sin la ayuda de la mafia No habría conseguido su puesto También empezó a movilizar A la policía Así que ahora teníamos Tanto a la mafia Como a la policía Contra nosotros Vamos Hey Ambas partes Se beneficiaban con ello La policía podía parecer eficaz En la lucha contra el crimen Y al mismo tiempo Recibir sobornos de Morelo Al que dejaban en paz Y con la ayuda de la policía Morelo podría eliminar A su mayor competidor Una situación ideal Y las cosas pintaban mal Para nosotros Salieri salió perjudicado Y yo no lo estaba haciendo Demasiado bien Después de esa matanza Empezó a parecerme Que nada tenía sentido Que debía disfrutar De todo Tanto y tan rápido Como fuese posible Y mientras aún pudiese Cuando es tan fácil Perder la vida Quizá fue por eso Por lo que Paul y yo Empezamos a beber ¿Y a dónde te llevó? Mi vida era tan solo Un rastro de asesinatos Crímenes y alcohol Si Frank no me hubiese ayudado A salir de aquello Hubiese terminado Pero Fue extraño Pero de repente Vino a mí Y quiso ayudar ¿Quién? Frank El pelado ¿Me puedes llevar a casa Toby? Seguro Frank Entra ¿Cómo te va la vida Tommy? Si Va bien De puta madre Solo que Bueno Nada Oí que Paul y tú Os estáis dando La gran vida Estáis empezando A ser muy conocidos En la ciudad Es solo algo En lo que ocupar Nuestro dinero Si no quieres acabar Naufragando Tom Encuéntrale un sentido A la vida ¿Qué? ¿Quieres sermonearme Sobre el sentido De la vida? He visto tipos buenos Que no podían ocuparse De sus asuntos Y terminaron muy mal Normalmente Alguien te divina Por dinero O quizás te vuelves loco Y todos tus amigos Y esas hermosas chicas Desaparecen De cualquier modo El don no quiere borrachos Con manos temblorosas Trabajando para él Por ahí va el tema Esa clase de gente Solo trae problemas Se entiende Si no vigilas Lo siguiente que descubres Es que Tu mejor amigo Te mata sin pestañear Eva Entonces ¿Qué debería hacer? Venga Sé tú mismo Quizás poner la pasta En alguna clase de inversión Podría darte Unos cuantos consejos Deja las fiestas Ve a las carreras Con el don Los domingos Prueba llevar a una dama Al music hall O al menos A ver una película Hay un montón de cosas Que puedes hacer ¿Y a quién debería llevar Frank? Una chica decente No quiera un asesino Ya sabes Un policía asesinará Para defender la ley Tú haces respetar Nuestras reglas Es lo mismo Simplemente estamos Al otro lado de la valla No eres un asesino Tom Pero aún así Tu mujer no debe Interferir en tus asuntos Recuerda Nunca te lleves El trabajo a casa Solo trae problemas ¿Y dónde encontraría Una mujer decente para mí? Sara negro Te la comiste En el capítulo anterior Pensé que tenías algo por la hija de Luigi Sara Sí, sí, es coni Creo que es una chica maravillosa Pero solo tú sabes mejor Cuán lejos llegará lo vuestro No voy a poner a nadie Como Sara en peligro Frank Por ahí va el tema 1933 Un día Frank Un día Frank me pidió Que me pasase por el bar Dijo que tenía un trabajito Para mí Por supuesto me presenté Tom Tenemos dos camiones Cargados del mejor licor Viniendo de Canadá Buenísimo Sam fue al punto de entrega Para recibirlos Están en una vieja granja A las afueras de la ciudad Ok Y necesitamos traer El cargamento a la ciudad Me parece Voy a mandar dos camiones Pauli va en uno de ellos Quiero que les acompañes Y vigiles el desarrollo Solo para asegurarnos De que todo va correctamente Coge un coche De donde Ralph Y una de a Pauli En nuestro almacén Pauli te dará algún arma Cuando llegues a ti De acuerdo Frank Muy bien Eso lo veremos En el siguiente capítulo Porque nos recontrapasamos Nuevamente Capítulo 7 Creo Si no me equivoco De mafia Nos vemos